Los algodoneros de Unión Laguna están diciendo quítense todos en este mercado de la liga mexicana de béisbol donde han anunciado a contrataciones muy importantes. Todo empezó con la llegada del manager Oscar Robles y conforme fueron pasando los meses han estado anunciando elementos a seguir. Joan Ureña, el dominicano que brilló en invierno con algodoneros de Wasabi. Desde hace unos meses ya lo habían anunciado, pero qué tal lo que están haciendo recientemente. Peloteros de calidad, peloteros con experiencia en grandes ligas. Jan Gerbi Solarte se incorpora a este equipo. También el dominicano Erick Aibari. Qué tal las contrataciones en el picheo como el ex pitcher de las Dyers, Mike Kickham. Y bueno, también un Jordan Keeper que demostró ser un tremendo pitcher, por lo menos en su estadía en invierno con algodoneros de Wasabi. ¿Qué tal la contratación? Pumba, un elemento que ha sido pilar en el béisbol mexicano en los últimos años. Un ídolo de niños y grandes también, por supuesto. El Jesse Castillo lograron un cambio interesante. El equipo lagunero con mariachis para tener la llegada del Jesse Castillo que sin lugar a dudas se convertirá en un referente del equipo de Unión Laguna. Que estoy seguro este dos mil veintidós dará mucho de qué hablar en la zona norte de la Liga Mexicana de Béisbol. Soy Bambino Sedano, les mando un tremendo saludo. La opinión de la semana presentada por Demon Slugger. Visite www.deslugger.com. Las mejores guanteletas y grip para los bates que existen en todo México. Tenga usted el mejor agarre y por ende el mejor contacto gracias a Demon Slugger. Edugger, recuerde que con el código ELJONRONERO todo pegado en mayúsculas, usted tendrá envío gratis a toda la República Mexicana. Les mando un tremendo saludo.